En este escenario, nuestro gran artista y invitado, Edwin Luna, el aplauso para él. ¡Fuertes los aplausos! Andale pues, gracias Mariachi. Vamos a cantar nuestro otro disco. Y yo sé bien que estoy afuera, pero dirás que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. Y no tengo ni honor ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ariente su oído, vio mexicano y llorado! ¡Ese le puede! Una piedra en el camino, me enseñó que en su destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de él. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Braso fuerte para Erwin Luna de la Tercalosa, que nos acompaña aquí con el mariachi, los jilgueros de David Peña, que es un mariachazo de primera.